Hola amigos, soy Gustavo y hoy les traigo estos modelos de bebés con globos muy fáciles para decorar ese baby shower que estás organizando mira que buena idea para hacer un montón y llenar todo de bebés vamos a verlo comienza tomando un globo 260 y lo vas a inflar hasta el final lo infle entero y ahora lo que voy a hacer es dejarlo desinflar lo dejo desinflar un poco hasta que se empiece a formar esa puntita y ahora si lo podes atar toma los dos extremos y atalos ahora doblalo al medio así y apretalo un poco para que se infle bien entero lo vamos a poner a los dos juntos y acá, justo en la mitad, voy a torcer uno para cada lado aprieto al medio y voy a torcer así lo desenroscamos un poco y ahora desde donde tiene el pico atado ahí vas a marcar cuatro dedos vas a apretar acá y vas a girar los dos con este lado voy a venir hasta acá que está el pico voy a tomar el pico y lo voy a pasar tirando fuerte lo voy a pasar alrededor lo pasé ahí para sujetar los globos y ahora el pico lo voy a meter entre medio de estos dos lo paso así y lo saco de este lado con eso me va a quedar formado ya todo lo que íbamos a hacer con el globo 260 viste que fácil que era ahora vamos con los globos redondos toma un globo redondo en lo posible del mismo color del globo 260 infla así todavía no lo ate y lo voy a medir acá lo voy a ir desinflando hasta que pase quedando bastante ajustado ahora sí lo puedo atar a este globo ya atado solamente lo voy a meter ahí adentro lo voy a calzar así y el pico lo voy a esconder acá en el medio lo voy a esconder ahí si querés lo podés tomar por acá entre medio y tirarlo así hacia arriba para que quede calzado ahí tomado otro globo redondo en este caso son globos 12 pulgadas pero si es 9 o 10 pulgadas te va a funcionar igual puede ser color piel o puede ser blanco para hacer las veces de carita y lo que voy a hacer es lo mismo que recién lo voy a apoyar acá y lo voy a ir desinflando hasta la medida que calce bastante ajustado ahí entre medio ahora lo atamos y solamente lo calzamos igual que hoy lo apoyo ahí y lo meto ahí adentro siempre tratando de que el pico quede disimulado entre estos globos de la mitad y así queda un modelo bastante simple por supuesto que le vamos a agregar un detalle más pero primero vamos a pintarle la carita y ahora vamos a agregarle una puntilla blanca toda la vuelta de la cara y vas a ver lo lindo que queda para eso infle un globo 260 que lo dejé sin inflar unos 10 dedos porque voy a ocupar poquito aire y voy a comenzar atando el pico en esta esquina solamente voy a dar la vuelta con el pico lo paso ahí doy una vuelta y ya con eso queda trabado ahora voy a empezar a hacer burbujas redondas voy a ir desde acá hasta el otro lado solamente burbujas redondas ahí aprieto y giro ahora voy a seguir haciendo burbujas redondas midiendo a mí con 5 ya me quedó bien y ahora para pasarlo lo que voy a hacer es ir hacia atrás con el globo blanco y ya que esto no los ate lo voy a aprovechar y lo voy a sacar si voy a sacar este y voy a dar vuelta con el globo blanco por acá adentro para que sea bien fácil de hacer ahora voy a seguir haciendo burbujas redondas chiquitas blancas toda la vuelta así la manera más fácil de no pasarte ni quedarte corto con la cantidad de burbujas es ir probando acá me están faltando unas 3 más 1 2 y 3 pruebo así me queda bien entonces lo que voy a hacer con cuidado lo suelto con cuidado y voy a pasar con el resto del globo que me quedó metiéndolo por acá como hice hoy lo voy a pasar acá atrás doy la vuelta así y a este ya lo puedo desinflar porque no lo voy a ocupar más así que lo que puedo hacer es girarlo así y cortar para allá con este dedo clavo ahí el dedo y lo corto así no es una cuestión de fuerza es una cuestión de técnica vamos a desinflarlo le voy a hacer un nudo y lo vamos a esconder acá en el medio al resto del globo ahora ya podés volver a poner tu globo 12 pulgadas rosado para que mis burbujas queden firmes arriba y no se caigan sobre la cara del bebé lo que voy a hacer es pegarlas con silicona caliente una pregunta que siempre me hacen es si revienta el globo con el calor esta chiquita que es de 20W generalmente no revienta el globo porque no calienta tanto la silicona las más grandes de 40 o 70W hay que probar porque puede ser que lo revienten porque a veces calientan demasiado un poquito de silicona por acá lo tengo un ratito hasta que se enfríe bien así queda bien pegado y así queda nuestro modelito muy muy fácil de bebés con globos para baby shower mira con lo fáciles que son puedes hacer un montón y llenar las paredes de bebés imaginate lo bueno que te va a quedar yo ya termine lo mio ahora te toca a vos si el video te gusto me dejas un me gusta y te suscribís al canal para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos ahora te dejo estos 4 modelitos para que vos elijas con que quieres seguir y a mi solo me queda agradecerte muchísimo a vos por haber llegado hasta el final y me despido hasta la próxima y y y y y y y y y